No muere el tema, mejor siempre yo estar vivo Mirada por la espalda aquí esperando el enemigo No creo que lleguen lejos y se agotan esos medios Solo juegan al tíramas y siempre van de lejos He aprendido a zafarme justo en cualquier momento Perdieron mi respeto, son rompidos por el tiempo Siempre piden justicia, no creen en la verdad La verdad que siendo nuevo yo los puedo maquilar Les asombra el corte, ver las vacas en sus manos Siento casi lo mismo cuando escribo garabatos Estoy haciendo perros, no tengo ningún fondo Sé que me estoy rifando y sigo mordiendo el polvo No caben animales por ser altos con colmillos Yo mido más de un metro y los penso con el martillo Salí del pozo fiambre, no me interesa el tacto Tú eres disco compacto de los cuales ya no existen Escuadrón H, bro The Gangster House lo produce Les diga mi sí Suena re bien, bro Suena re bien The Gangster House 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 Gracias.